Con el gusto de todas las semanas, les saluda Gustavo Santín Nieto, responsable de la columna Maestros, que se publica en la versión digital del periódico La Jornada de Oriente. Mientras que maestras y maestros utilizaban el tiempo del receso escolar para preparar su participación en la jornada intensiva del Consejo Técnico Escolar, los responsables del área de comunicación de la Secretaría de Educación Pública emitían el día 25 de diciembre, inábil por cualquier lugar que se vea, para publicar un boletín en el que anunciaban una inversión multimillonaria dirigida al CONAFE. Más de 1.600 planteles y bueno, ¿de qué se trataría esta primera columna del año? La segunda propiamente dicho. De analizar los datos, de revisar las aportaciones y de encontrar coincidencias y diferencias entre la información publicada y la que tienen maestras y maestros. Si le interesa conocer la realidad del CONAFE, le invitamos a que lean la columna con la que iniciamos el trabajo de este año. Muchas gracias y feliz semana, feliz mes y feliz año. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.